Y miren chicos, todos estos juegos lo van a poder instalar en su computadora, van a poder jugar En este video te enseñaré a obtener Game Pass por 3 meses, gracias a Crunchyroll No te preocupes que en este video te guiaré paso a paso hasta que tengas Game Pass en tu cuenta Y te explique como lo hice yo Pero antes, si eres nuevo en este canal te invito a que presiones el botón de suscribirte Y actives la campanita para que no te pierdas los siguientes videos de ese tipo Porque en este canal hablamos de juegos gratis, como canjear servicios gratis que ofrecen en cualquier momento Como el Game Pass Si quieres tener Battlefield V te recomiendo que veas mi anterior video que voy a dejar en las pantallas finales Así que sin más dilación empecemos con el Game Pass A ver chicos, lo que primero vamos a hacer es entrar a Crunchyroll que es gracias a esta plataforma de anime Que nos están ofreciendo Xbox Game Pass Y esto lo vas a poder canjear en tu computadora para que tengas una librería completa de juegos gratis Así que vamos a darle iniciar prueba gratuita de 14 días Y lo que tienen que hacer chicos es darle aquí iniciar prueba gratuita de 14 días Colocan un correo Yo voy a poner el mío Y colocan su contraseña No se preocupen que no van a gastar nada de dinero Aquí por algo se llama prueba gratuita de 14 días Le damos en crear cuenta Para que eviten que Crunchyroll les cobre chicos Yo les recomiendo que entren con Paypal Se crea una cuenta Paypal Y de todos modos en Paypal van a tener que vincular una tarjeta de débito o de crédito de cualquier persona No se preocupen que si no tienen una pueden pedirle a algún familiar o algún amigo que lo vincule Si quieres un tutorial específicamente para este paso avísame en los comentarios y lo voy a hacer Y de todos modos van a tener que cancelar su prueba gratuita antes de que les cobren Así que una vez que ustedes ya hayan hecho todo van a tener esta pantalla Que dice disfruta de tu Crunchyroll Premium Y donde dice para obtener tus 3 meses gratis de Xbox Game Pass para PC Solo baja hasta la sección de oferta de Xbox Y es clic sobre la imagen para conseguir tu código Entonces bajamos y aquí es Le damos promoción a Xbox Le damos clic en la imagen Y que nos saldrá Aquí está Comienza tu prueba gratuita de 3 meses de Xbox Game Pass para PC Se está cargando el código Crunchyroll Premium te da ahora más que nunca Como 3 meses gratis de Xbox Game Pass para PC Más IA Está muy bueno este servicio Y chicos en el caso de que les salga que no hay más códigos Esperen hasta el día miércoles o jueves o viernes Tendrán que esperar simplemente No se preocupen No es que hayan hecho algo mal Solamente debe ser porque se han agotado todos los códigos que se han ofreciendo durante la semana Y además chicos este código solamente es para nuevos usuarios de Xbox Game Pass En el caso de que tú ya tengas Game Pass y quieres poner este código en tu cuenta No lo vas a poder usar Solamente son para usuarios nuevos Así que yo te recomiendo que si quieres más vas a tener que crearte otra cuenta para canjearlo Y además de eso vas a tener que canjear tu código antes del 30 del 11 del 2021 O sea antes del 30 de noviembre Porque de lo contrario este código ya no va a valer Entonces chicos para que canjeen su Game Pass Le dan a este botón a canjear y les va a abrir esta página de Microsoft de su cuenta Van a tener que iniciar sesión y colocan su código en este recuadro A mí me sale de esta manera chicos porque yo ya tengo en mi cuenta Yo ya tengo el Game Pass Y ahora tengo otro código Lo que significa que puedo hacer un sorteo Y no solo eso Significa que como tengo unas 3 tarjetas más Podría sacarme en total 4 códigos para sortear ¿Qué les parece chicos? Si este video llega a los 200 likes Hacemos un mega sorteo de Game Pass Y bueno el procedimiento para canjear tu código de Game Pass Aquí es muy simple Solo tienes que llenar tus datos Y en la parte para pagar, para poner una tarjeta Les va a salir la opción de Paypal Van a tener que colocar Paypal también De la misma manera como hemos hecho con Crunchyroll Para que no les cobre nada Y eso es importante En la parte donde les pida información personal Van a tener que colocar la info que tienen en su cuenta de Paypal Donde les pide su dirección, su ciudad, su código postal Van a tener que colocar lo mismo que han puesto en Paypal Y cuando ya tengan su Game Pass chicos Van a poder acceder a la aplicación de Xbox Game Pass en la computadora Se van a ir a configuración Y van a revisar que tengan En esta parte de aquí como lo ven en pantalla Xbox Game Pass Se renueva el 11 del 15 Así que para que no me cobre El 14 del 15 voy a tener que estar cancelando mi suscripción Y miren chicos Todos estos juegos lo van a poder instalar en su computadora Van a poder jugar Son juegos muy buenos Hay bastantes Y tienes los juegos de EA Play Que también vas a poder instalar y jugarlos Es como un Netflix de los videojuegos Pero de videojuegos de verdad Escriban cualquier cosa aquí abajo en la descripción Si tienen alguna duda o alguna pregunta que sea Yo les voy a estar respondiendo a todos Y chicos ya saben Suscríbanse Y la meta de 200 likes Si quieren mega sorteo de Xbox Game Pass Hasta la próxima chicos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!